saludito ambiente de lucha libre en esta crejable es isa la dimon diva y aquí me encuentro con el nuevo campeón de la televisión de wc sion acabas de derrotar a la leyenda viviente lightning para convertirte en campeonato hablanos de ese encuentro que leyenda yo quiero saber de qué leyenda estamos hablando lightning tú te haces llamar la leyenda viviente sabes una cosa tú lo que eres es un nudo frustrado te lo dije bien claro que ibas a bailar en la casa del trompo y aquí está la prueba soy el nuevo campeón de la televisión lightning esto se quedaba grande ya la hora de que alguien te despojara de este título y aquí está el revolucionario mayor sion del tiúan para hacer el trabajo y ser el nuevo campeón de la televisión en ruta aniversario 51 y que mejor que la ciudad que me vio nacer ponce y que mejor que ante la ciudad donde me crié donde me hice guana díaz así que mudo caco de que te sirvió la experiencia de que te sirvió ser una fucking leyenda que ahí está entre los pies de quien más de ese volante mayor porque soy la maldita revolución